Amor, perdóname Este es el video, el video Pido la paz para esta guerra Amor, perdóname Estoy pidiendo la tregua Pido la paz para esta guerra Amor, perdóname Me tuve que perder Tuve que sufrir Tuve que sentir Perdóname No puedo vivir si no estás aquí Me hace falta Para mí me mereces la esencia Un poco más Y lo mejor no comprendes Yo te las puedo Un poco más Y lo mejor no sé Uuuh